hola a todos bienvenidos a mi canal rocío recetas tuneadas mira qué tarta de la vía le traigo hoy con un toque de chocolate aquí te dejo los ingredientes puedes verlo detallados y bueno todo está a temperatura ambiente vamos a utilizar un recipiente donde vamos a poner primero los huevos recuerdo que también tienen ya en vídeos anteriores la tarta de la viña pero sin chocolate sin toque de chocolate también está hecho en la freidora de aire bueno aquí tenemos los huevos vamos a batirlos un poquito simplemente por romper un poquito la yema no hace falta espumar ni nada una vez que lo tenemos vamos a ir vaciando de a poco los ingredientes el azúcar que son siete cucharadas no te preocupes porque te lo dejaré abajo detallado en la cajita de información vale vamos a mezclar un poquito nada muy poco que tampoco hace falta tanto y seguimos añadiendo acá tenemos la nata o también se le conoce como media media crema la nata es de montar no es de cocina vale y también pues por aquí tenemos el queso el queso de un tal estilo filadelfia de la marca que prefieras es solamente que sea queso de untar vamos a ir mezclando hasta asegurarnos que esté bien unido vale con nuestro batidor globo no lo vayan a hacer con eléctrico porque se va a salir mucha espuma simplemente con nuestro batidor muy poco a poco nos vamos a asegurar de que esté bien mezclado todo y que esté uniforme incluido todos los bordes de las paredes del cuenco y también la base bueno pues si estás hasta aquí siguiéndome quiere decir que te va gustando mis recetas no te olvides suscribirte y activar la campanita aquí tenemos el cacao y la maicena vamos a tamizarlo y vamos a ir poniendo en nuestro cuenco tal cual vale y ahora vamos a ir mezclando poco a poco no vamos a hacer el batido muy fuerte porque lo que no queremos es que cree espuma simplemente que lo podamos mezclar y que se quede la masa uniforme te recuerdo que tienes más vídeos ya en mi canal no solamente sin gluten como es en este caso esta tarta es como os dije de la viña con un toque de chocolate si os gustan más fuerte el chocolate o el cacao en este caso pueden utilizar perfectamente más no altera el producto el resultado perdón bueno pues aquí ya casi lo tenemos lo ven vamos a preparar nuestro molde en mi caso es de 18 centímetros y perdón está con papel de horno que lo he mojado el papel para que pueda ser maleable manejable y que pueda ponerse en nuestro molde ya lo tenemos pues ahora voy a vaciar ya para esto vamos para precalentar nuestro airfryer nuestra freidora de aire a 170 grados lo calentamos 5 minutos vamos a vaciar todo mientras que se va calentando nos vamos a asegurar de que sobre todo que en la temperatura que puede estar los 5 minutos para que de esa manera a la hora de abrir como se va a ir el calor no haya tanto contraste ya lo tenemos con mucho cuidadito yo ahí en mi freidora le pongo un tapetito de silicona para no dañar no rayar y así puedo alargar más mi freidora bueno ya lo hemos puesto con mucho cuidado porque estaba caliente todos los bordes para que no nos vayamos a quemar así que lo vamos a programar ahora 40 minutos pero vamos a bajarle a 160 grados vale una vez que ya haya pasado ese tiempo lo vas a dejar ahí dentro sin sacarlo cinco minutos más vale ahora os muestro cómo nos ha quedado ya ha pasado el tiempo los cinco minutos de reposo si se dan cuenta a ver si lo puedo poner un poquito más de cerca para que se fijen se mueve un poquito el centro no es demasiado no es exagerado pero no se preocupen que luego al enfriar bajará bien se quedará bien aquí lo muestro un poquito más de cerca bueno y a la vez que se enfría va a bajar un poquito aquí ya pasó a toda la noche en nuestra nevera así que vamos a desmoldarlo porque de preferencia siempre se va a quedar mejor la consistencia la textura si está mínimo cuatro horas en la nevera y mejor de un día para otro evidentemente y estas tartas se suelen comer fresquitas aunque sea invierno siempre apetece un trocito de postre después de nuestras comidas o para reunirnos con amigos siempre apetece la verdad un toquecito dulce y para los que nos gusta el chocolate pues esta es una opción de añadirle un poquito de cacao aquí hasta nuestra tarta evidentemente estamos con las manos bien limpitas y ya lo tenemos está súper rico es que de verdad es algo que no se puede ver por la pantalla pero huele que alimenta ahora os voy a mostrar más de cerca para que puedan ver mirar qué aspecto más rico tiene estoy tratando de mover porque es que se ve clarito pero realmente está oscurito es depende como enfoque la cámara así que ahora les voy a partir un trocito vamos a una ración para que puedan ver cómo ha quedado por dentro y puedan ver lo cremosito que se nos queda ya se ve en el cuchillo vamos a limpiarlo para que puedan para hacer muy bien el corte simplemente es por estética pero bueno y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro es que está riquísima de verdad les recomiendo que lo puedan hacer en la freidora de aire súper rápido no necesitas nada más que mezclar los ingredientes mirar qué cremoso está por dentro a ver si pongo bien esta cámara que no enfoca mirar lo cremosito que está bueno pues espero que os haya gustado miren cómo queda aquí en el corte de adentro de la tarta espero que os haya gustado muchísimas gracias por visitarme una vez más no se olviden de suscribirse activa en la campanita porque os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo así que ya sea de dulce o de salado en este caso dulce bueno pues espero que puedan ver en la lista de reproducción que hay más vídeos que te llevarán a todos los que he ido subiendo ya sea con gluten y sin gluten bueno pues yo creo que en esta si se ve lo oscurita que está bueno un saludito a todos nos vemos adiós 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 adiós